Hola amigos, a pedido de algunos suscriptores, les presento, Plans vs Zombies, Frida y Night Funkin que se tratará básicamente de un crossover entre estos dos juegos, y para acceder a este juego no será necesario descargar nada, ya que se podrá jugar desde el navegador, para moverse por el menú utilizaremos las flechas del teclado, contará con el modo historia, y también con el modo libre, yo arrancaré primero con el modo historia, y luego les mostraré el modo libre. Con las flechas izquierda y derecha podremos seleccionar la dificultad, como yo nunca jugué a Frida y Night Funkin, lo pondré en dificultad fácil, xddd, y comenzaré con el tutorial. Bueno, como yo no le sé al inglés, adelantaré esta parte, espero que después no me digan basado, xddd. ¡Suscríbete al canal! Un, down, left, right Right, left, down That's how you do it Left, right, down, down Un, un, left, un Un, 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 un Un, down, down, un Left, right, right, left Quepex, toqué algo sin querer y se fue la musiquita, xttb Rayos, esta madre si que es bien difícil Xddd, creo que el modo historia lo dejaré hasta ahí Ahora veremos de que trata el modo libre El primer mapa es el que les acabo de mostrar A continuación veremos los tres restantes Aquí para seleccionar la dificultad también deberemos usar las flechas Música Gracias por ver el video. 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 One, two, three... 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 One, two, three...